Decenas de automovilistas se manifestaron en Puerto Vallarta en contra de la verificación responsable que impulsa el gobierno del estado. Reunidos en el estacionamiento del SAMS en la avenida Francisco Medina Asensio, los inconformes partieron por la principal avenida hasta el malecón. La protesta, aseguraron los manifestantes, es para dejar en claro que en Puerto Vallarta no se está en contra del medio ambiente ni de la afinación, pero sí de la verificación, la cual consideran recaudatoria e ilegal, tal como lo manifestó Ricardo, uno de los opositores a la verificación. Todo lo que queremos es crear conciencias para que la gente no vaya a verificar, que vaya a afinar su carro, estamos a favor del medio ambiente, pero sí estamos en contra de este mero negocio recaudatorio y lo que queremos con estos movimientos es despertar conciencias y los invitamos precisamente a que no vayan a recaudar y sobre todo verificación. Somos un grupo que ya vemos dos años y medio luchando aquí en Puerto Vallarta e invitamos a crear conciencias y invitamos a la gente precisamente a que se una a este movimiento porque va a afectar a todos los extractos sociales. Reitero, va a afectar tu patrimonio que es tu automóvil, así tengas carro viejo, carro seminuevo o nuevo y estamos invitándolos a que no recauden, no vayan a verificar. Es de destacar que están obligados a someterse a la revisión todos los vehículos que circulan por las zonas metropolitanas del estado y en los municipios de más de 100 mil habitantes. Sin embargo, de no ser así, los automovilistas podrían estar sujetos a multas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.